Lodo, lodo para los chicos. Bueno, pero va, ¿sabes qué? Para calentar un poquito más la situación, vamos de una vez con una competencia más. Señor Lavoz, ¿a qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar. Coacción. Coacción, una competencia bastante fuerza de brazos. ¿Será que lo van a lograr los chicos? Tenemos ya los dos primeros combatientes. Muy bien, muy bien. Es el Niekes contra nada más y nada menos que el Ricitas, no es. Así es, bueno chicos, listos, arrancamos en tres, dos, uno, combate. Vamos a ver, uy, 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 cuidado porque está lleno de lodo. Está lleno de lodo, la situación lo va a tirar. Punto azul. Ya lo tiró, ya lo tiró. Punto azul, punto azul. O sea, que pierdas y caiga el lodo también. Pero de verdad, ajala con más fuerza chicos. Ahí estamos viendo la repetición. ¿Qué pasó Matías? No, pero no va a salir. Tienen que estar los dos en la piscina chicos. Ahí está, estamos viendo la repetición. Muy bien. De cómo lo hicieron los chicos. Ahí va la repetición. Es complicado porque están enlodadas las plataformas. Entonces se les complica un poquito más a los chicos. Pero bueno, ahorita ya están las dos chicas listas. Está Dominica por un lado. Marianela Rodríguez por el otro. Hoy nadie se escapa de lodo, ¿no? Hoy nadie, al parecer nadie. Solo yo. Ahora sí, arrancamos 6-3. Espérate, mija, que te acerques un poquito y te va a dar un abrazo. Arrancamos. Ahí está. Dominica contra Marianela. Vamos a ver. Uy, Dominica que ganó a Marianela hoy ya. Uy, ¿qué pasó? Opa. Uy. Se le zafó la cuerda. Se le zafó la cuerda, Marianela. Vamos a ver la repetición. ¿Será que se repite? Porque la idea es que se tiren en la piscina de lodo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, no entendí tampoco. Ahí estaban las chicas jalando de un lado a otro. Vamos a repetir esta pasada. Se repite. Hasta que se caigan en la piscina, chicos. Bueno, chicas. Chicas. Bueno, ahí está Noé. Gracias, risitas. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien apoyando ahí. Vamos. Es importante, es importante. Siempre apoyando. Bueno, ya tienen las manos protegidas las chicas. Ahora sí, en sus posiciones. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Combate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Marianela ahí? Marianela, ¿qué pasa? Parece que no quiere jugar, Marianela. Punto naranja. Punto naranja. ¿Qué estará pasando con Marianela, chicos? No sé. Pues al parecer no quiere jugar. No quiere ensuciarse, tal vez. Esta pasada define la competencia. Muy bien. Ahí tenemos. Uy, Axel y H. Ay, qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Marianela contra Argentina. Ay, 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 ay. Huele a duelo. Huele, huele a duelo. Ahí tenemos directamente de Argentina. Axel, vikingo. Y del otro lado. Tenemos. Al señor H. H. Bueno, chicos, ahora sí, arrancamos en tres. Dos. Uno. Combate. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Uy, 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 se está yendo. Ay, se fue Axel. Me parece que está resbaloso. ¿Qué pasó, bueno? Se fue. Según la voz, ¿de qué es el punto? Punto naranja. Muy bien, hay más parejas. Estamos viendo la repetición. Ahí está, donde Axel logra arrastrar a Axel. Muy bien, muy bien. Señor, la voz de quién es esta competencia. Tu opción es de color naranja. Muy bien. El equipo naranja se lleva a la competencia. Una competencia cítrica con gran participación de Doménica Martínez, del señor H. Y también de Jordi Elnieques. La verdad, cómo ha mejorado, Doménica. Esa es la segunda competencia que se la lleva la noche de hoy. Muy bien, muy bien. Me gusta. Gracias por ver el video.